Ignacio López Goñi es microbiólogo y divulgador científico, doctor en biología por la Universidad de Navarro. Buenas tardes Ignacio, bienvenido. ¿Cómo empezó tu interés por la ciencia y más en concreto por la biología? Mi afición por las ciencias naturales y por la biología comenzó con una figura que había en España hace muchos años, porque yo ya me estoy haciendo muy mayor, que es Félix Rodríguez de la Fuente, que era un gran naturalista que en los años 70-80 tenía un programa de televisión muy popular, El hombre y la tierra, donde en aquella época como no había tanta oferta televisiva, prácticamente todos los niños de aquella época veíamos este programa y ahí es donde comenzó mi interés por las ciencias naturales y en concreto por la biología y la naturaleza. Bueno, tú eres uno de los contados biólogos que ha tenido una postura contraria al alarmismo y desesperación que nos ha inundado a todos, por lo menos durante los primeros meses de la pandemia. Y yo quería preguntarte qué legado positivo nos deja todo esto que está pasando. A ver, sin quitarle seriedad al tema, porque efectivamente lo que estamos viviendo es una pandemia, una epidemia a nivel mundial, donde ya hay cientos de miles de muertos. Es decir, esta situación para muchos de nosotros en muchos países es lo más parecido a una guerra que hemos vivido jamás. La situación es muy seria. Pero sí es verdad que desde el principio, por lo menos mi actitud era de ver la botella medio llena, intentando ver también la luz al final del túnel. Bueno, pues qué legado os ha podido dejar toda esta experiencia que hemos tenido en este dramático año. Quizá cómo la ciencia se ha desarrollado de una manera espectacular. Jamás habíamos avanzado tanto en ciencia, en una enfermedad concreta, como ha ocurrido hasta ahora. En este momento hay cerca de 50.000 artículos científicos sobre el coronavirus y sobre la COVID-19. Probablemente sepamos más de esta enfermedad que de otras que llevamos estudiándola lustros. Y eso yo creo que es muy importante. Ha acelerado muchos procesos de investigación. Hoy, por ejemplo, somos capaces de seguir a tiempo real la evolución del virus, gracias a las técnicas genómicas, todo el desarrollo de las vacunas, de los sistemas de diagnóstico. Todo esto ha sido un impulso importantísimo para la ciencia. El otro factor que diría es, otro legado importante es la cooperación. Jamás en la historia de la ciencia se había dado esa cooperación que está habiendo a nivel institucional, centros de investigación, gobiernos, empresas, farmacéuticas. Además, con una ciencia en abierto, open science y muy colaborativa. ¿Qué opinas, Ignacio, cuando escuchas declaraciones de, por ejemplo, el premio Nobel de medicina, Luc Montagnier, que rechaza radicalmente la utilización de vacunas para empezar? Luego afirma que el coronavirus ha sido definitivamente creado en un laboratorio científico en Wuhan. Pero además lo dice y tiene muchísimo eco, ¿no? Porque habla una voz de autoridad, una voz que se ha ganado el premio Nobel. ¿Qué opinas de estas declaraciones? Todos estos movimientos anticientíficos, movimientos antivacunas, movimiento negacionista incluso de la pandemia. A ver, es un problema muy difícil de abordar, ¿no? Porque en el fondo lo que se mezclan son mensajes ambiguos, medias verdades, malas interpretaciones, bulos y al final es no entender, yo creo, incluso aunque uno sea premio Nobel, de cómo funciona la ciencia. O sea, la ciencia, la sociedad lo que reclama son certezas. Necesitamos saber exactamente y las ciencias son incertidumbres porque la ciencia está constantemente avanzando y muchas veces no te va a dar una solución inmediata. Tú muy pocas veces oirás a un científico decir que está 100% seguro de algo, sino que siempre hay un nivel de incertidumbre y un nivel de, bueno, de que la ciencia va avanzando. Esto lo que genera a veces es desconfianza. Yo creo que también el científico tiene que aprender a ser humilde, a reconocer que no lo sabe todo, aunque sea premio Nobel, y sobre todo muchísima prudencia. Yo creo que estos movimientos son realmente peligrosos por el efecto que pueden tener desgraciadamente en la sociedad. Se mezclan con la política. Yo creo que ahí el mensaje tendría que ser de honestidad, de humildad, de prudencia, de transparencia. La naturaleza tiene suficientes recursos para crear este virus y cualquier otro virus distinto. Si lo hubiésemos hecho en el laboratorio, probablemente lo hubiésemos hecho mejor, incluso más puñetero de lo que es. Y cuando uno analiza el genoma, no ve ningún resto que te indique que haya sido manipulado. ¿Es posible desarrollar una vacuna efectiva en tan poco tiempo? Sí. Y la respuesta es porque ya había muchos grupos trabajando en vacunas de coronavirus. Hay que tener en cuenta las epidemias que no llegaron a pandemia, sino los brotes de SARS y de MERS, que fueron como un primer aviso. Ya había grupos que estaban trabajando en vacunas contra estos virus. Y en realidad, muchas de estas estrategias que se están ahora, de estos prototipos de vacunas, realmente son, digamos, mecanismos que ya se conocían y que lo único que tienes que cambiar es una de las piezas. Es decir, tú tienes una vacuna que funciona para este virus y lo que cambias es una secuencia, un trocito, la proteína o lo que fuera. Con lo cual, desde el punto de vista de la técnica, no es sorprendente que en pocos meses tengamos muchos prototipos. Otra cosa es que esos prototipos hay que probarlos, hay que ensayarlos, hay que pasar las fases clínicas, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y ahí hay que ser muy prudentes. En este momento no hay ninguna vacuna que todavía haya pasado la fase 3. La fase 3 es en la que realmente evalúas la eficacia de la vacuna, si realmente funciona o no funciona. En el mundo se tomaron varias decisiones. Los diferentes líderes políticos optaron por cuarentenas radicales o por confiar en la libertad individual de los ciudadanos. Ya ves en Suecia, ni siquiera obligaron a la utilización de mascarillas, confiaron en la libertad individual y no funcionó del todo bien. ¿Cuál sería de las posturas que hemos visto en el mundo, en tu opinión, la más acertada? Yo creo que esta es la primera vez en la que, a ver, ya ocurrió con el coronavirus, con el SARS, en el que se empezaron, digamos, a publicar lo que se llama Open Science, publicaciones en abierto, que no tienes que pagar, no tienes suscripciones, sino que toda la información estaba en abierto para toda la comunidad científica. En este caso eso ha sido ya, digamos, espectacular. Es decir, no hay ninguna revista científica que haya cerrado sus fondos bibliográficos que tengan que ver con el coronavirus. Incluso se han publicado y están en abierto artículos previos sobre coronavirus, de manera que uno puede consultarlos, porque muchas veces, a veces las soluciones están en trabajos anteriores. Tú has señalado otra cosa que me parece sumamente interesante, y es el hecho de que los gobiernos han tenido a los científicos arrinconados con muy poca financiación, con muchísimos recortes, pero sin embargo les exigen respuestas. Bueno, pero es también porque los políticos siempre tienen una visión a corto plazo. La inversión en ciencia es a largo plazo. El político, por lo menos aquí en España, son cuatro años de legislatura y lo que le interesa son hacer las cosas estos cuatro años para que cuando el cuarto año me vuelva a presentar pueda decir que he hecho algo. La investigación en ciencia es una investigación estratégica. Es decir, yo invierto a largo plazo. Tú además de ser investigador y docente, eres divulgador y comunicador científico. De hecho, tienes uno de los blogs más, uno de los mejores blogs de virología del mundo. Es microbio. Háblame un poco de tu faceta como comunicador. ¿Cómo empezaste? ¿Qué estás trabajando ahora? Pues mira, esto, bueno, realmente una de mis pasiones, además de la investigación, es la docencia universitaria. Yo suelo decir en broma, yo en realidad soy un cuentista. Yo lo que cuento son cuentos, cuentos de virus. Y es un tema que siempre me ha apasionado. La docencia y yo recuerdo que la pasión por la divulgación científica, en concreto el blog, nació en la época de la pandemia de gripe de 2009. Trabajaba, mi trabajo sobre todo ha sido con bacterias, trabajo de investigación. Y en aquella época había gente que me preguntaba, oye, esto del virus de la gripe, y yo les decía, a ver, yo sé de esta bacteria concreta que es en la que llevo mi investigación. Y claro, me resultaba tan absurdo el haberme especializado tanto en una bacteria, que es en la que sabía mucho, había escrito y libros y todo, que se llama bacteria brucela, ¿verdad?, la brucelosis. Me resultó tan absurdo decir, sé muchísimo solo de esta bacteria. Que entonces decidí, a ver, yo voy a dedicar todas las semanas dentro de mi campo, que es muy amplio en la microbiología, a estudiar otras cosas de interés general de la microbiología. Y a divulgarlas. Y la primera manera de divulgarlas, obviamente, es a través de un blog. Y en este sentido, ¿qué opinas del open access? De la idea de que tengas miles de artículos y libros de una plataforma. Es lo que estamos haciendo con Redive ahora, con la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. Tenemos miles de libros especializados en diferentes ramas de la ciencia, diferentes artículos que están gratis y disponibles para todo el mundo. A ver, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Antiguamente, uno tenía que ir a una biblioteca a buscar el libro físicamente. Y bueno, eso también está bien, ¿no? Esa biblioteca que tú tienes ahí detrás tuya, pues es una maravilla, ¿no? Porque también es bueno el tocar, el oler los libros, ¿no? Pero es verdad que hoy en día tenemos la ventaja, y con el coronavirus lo hemos visto, ¿no? La de miles, cien miles de artículos que hay, miles de conocimiento. Entonces, la cantidad de conocimiento que genera la humanidad hoy en día es que prácticamente se duplica cada año, ¿no? Eso es un reto, el saber encontrar la información adecuada y el no perderse en esa selva, ¿no? Tenemos la ventaja, efectivamente, que hoy en día a través de nuestro ordenador podemos llegar a cantidad de conocimiento, ¿no? Yo creo que ahí eso es una cosa que tenemos que utilizarla, ¿no? Y bueno, y cuando uno elige realmente el nicho que le interesa, pues la cantidad de información que vamos a encontrar es muy importante. De ahí también el papel de la divulgación científica, que muchas veces el divulgador científico lo que hace es, en definitiva, de toda esa cantidad de información, seleccionar algunas cosas y mostrársela a la ciudadanía, ¿no? Gracias por ver el video.